Señora Karin Jampier, que la veo por aquí, hay otro asunto, lejos del físico, que me preocupa con respecto al señor Biden. ¿Sabe a qué me refiero? Me preguntas por una prueba cognitiva. Con respecto a eso, mira, el presidente no necesita una prueba cognitiva. No es mi diagnóstico, no lo es. Es el diagnóstico del doctor del presidente y también del neurólogo. Vale, de acuerdo, no se altere. Me ha quedado más que claro que Joe Biden no tiene por qué someterse a una prueba cognitiva. Pero, eh, que esa no es su opinión, eh. Que lo dicen el doctor y el neurólogo. A mí que no me señale nadie. Tranquila, señora Jampier, lo hemos entendido. Ese no es su punto de vista. Sin embargo, no sé si saben lo que consisten las pruebas cognitivas que les ofrece esta clínica. Creo, creo que la gente tiene que entender que el presidente pasa una prueba cognitiva cada día. Si miras en lo que consiste una prueba cognitiva, es en una cita de 15 minutos que está administrada en la mayoría de las ocasiones por gente no conocida. Y el presidente tiene un equipo de doctores que están con él a todas horas y él es capaz de hacer su trabajo cada día. Uno que es riguroso, más riguroso que cualquier cita de 15 minutos. No sé si es exactamente lo mismo, señora Jampier. En multitud de ocasiones hemos visto cómo se despertaban varias dudas con respecto a la lucidez de Joe Biden en su presidencia. Y, citando lo que ha dicho usted, lo hemos visto día tras día. Así que, y que conste que esto lo lanzamos como sugerencia, pero no exigimos que tome esta acción. ¿Están convencidos de que lo mejor para el señor Biden no sería jubilarse? Vaya, señora Marianne Williamson, ¿tiene usted algo que añadir? Tengo que hacer un anuncio importante. Desde hoy dejo de suspender mi campaña para la presidencia de los Estados Unidos. La había suspendido porque estaba perdiendo la carrera, pero está en juego algo mucho más importante que eso y debemos responder. Ahora mismo hay un fascista en nuestra puerta. Todos están enfadados por ello y deberíamos estarlo. Pero no vamos a derrotar al fascista. ¿Al qué? ¿Qué nos está ofreciendo Biden? Pero, ¿usted no se había retirado de la campaña demócrata? Sí, sí, la he escuchado. Sé que ha dicho que es más importante el que, según sus palabras, el señor Trump tenga un oponente real en las elecciones. Pero, es que, usted iba perdiendo por bastante en las elecciones demócratas ante el señor Biden. Vale, vale, vale. Solo era una sugerencia. De todas formas, la jubilación total no tiene por qué ser el único escenario que le espera al señor Biden. En caso de que algún doctor opine, que el presidente quizá no está tan bien como se dice. Hay un caso que quizá le sirva bastante. Tenemos un paciente que se llama... Aquí está. Mitch McConnell. Es un caballero con un caso parecido al señor Biden. El señor McConnell tiene 82 años y es el hombre que más tiempo ha servido como líder de los republicanos en el Senado. Al menos, hasta ahora. Hablar en el Senado ha sido el mayor honor de mi vida. Liderar a mis colegas republicanos ha sido el mayor de los privilegios. Pero, uno de los talentos menos apreciados en la vida es saber cuándo ha llegado la hora de pasar al siguiente capítulo de nuestra vida. Así que me presento ante ustedes, señor presidente y colegas, para decir que esta será mi última legislatura como líder de los republicanos en el Senado. Sí, el señor McConnell ha decidido dejar el puesto a sus 82 años porque considera que a los republicanos los debe dirigir una nueva clase de líderes. Sin embargo, el señor McConnell no ha abandonado del todo. Seguirá siendo senador, pero desde un punto de vista algo más relajado para su salud.